Esca de Ría Galicia Conexión Volvoreta Radio Revolución Fiesta, fiesta Breaking borders Fiesta y revolución Viendo fronteras Fiesta, fiesta Viendo fronteras Fiesta y revolución Viendo fronteras Canto a la tierra, we are in the world Canto a las culturas siempre con el corazón Power to the people, revolución Ropen las fronteras, es nuestra misión Canto a la tierra, we are in the world Canto a las culturas siempre con el corazón Power to the people, revolución Ropen las fronteras, es nuestra misión Fiesta, fiesta Fiesta y revolución Fiesta, fiesta Fiesta y revolución Canto a las fronteras Los ríos, los montes, las fragas de Elmea Las migas de Galicia siempre cuidan a su gente Muchos coruxos, sapos y bruxos La lingua dos galegos siempre tivo mucho mucho Los telcas llegaron, quedaron aquí Gaitas, panderetas, las cunchas, las de vivir Amantes de los mares y las buenas ondas Un pobo de emigrantes e la gente que retorna Heimada, agarrense, licor, café Si algo teño claro que en Galicia teño fe Vilas, vecinas, Portugal o Carón Asturias, Cantabrios, Calerías, Son, Son Orgullo más grande andar por el mundo Dicir que son calegos, sentimiento más profundo Valles donde vallas, estés donde estés Raíces de la tierra nunca podes esquecer Canto a la tierra, unidad in the world Canto a las culturas siempre con el corazón Power to the people, revolución Porque en las fronteras es nuestra misión Fiesta, fiesta Fiesta, revolución Fiesta, fiesta Fiesta, revolución Es calerrico, master, bustillac Magia, orde, giz, betet, actira Corpe y amboto, escorriar, alar Y siri, tiraute, historia, ansear Amai, iar, iamai, iabete Orre, la, izan, samender, ik, mente Emakumeak, gure zain dali Zorkiniek baizirak, buruzaki Gure arba zoen jakinduria Mantendutu bizirik herrisa Gure kultura ta eskuntxas Arraien dearen hortazun jatorra Edonun, txal apartazo inua Dikitiza, eta panderua Luronetako bihotxak piztuz Gero aera iqitaira ganasa en dos Forzas novos do mundo Coramundu coerriak Canto a la tierra, we are in the world Canto a la escultura siempre con el corazón Power to the people, revolución Rober las fronteras es nuestra ambición Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta La historia es nuestra Fiesta y revolución Fiesta, fiesta Fiesta y revolución Canto a la tierra, we are in the world Canto a la escultura siempre con el corazón Power to the people, revolución Rober las fronteras es nuestra ambición Fiesta, fiesta Fiesta y revolución Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta y revolución Fiesta y revolución